Vamos ahora con otros hechos, se acercan los Juegos Mundiales y la Secretaría de Infraestructura intensifica los trabajos de rehabilitación de huecos en las vías cercanas a los escenarios deportivos. Hasta el 19 de julio tendrán la oportunidad de hacer reparcheos en los barrios como El Poblado, La Flora, entre otros. La Secretaría de Infraestructura intensificó los trabajos de rehabilitación de huecos en vías cercanas a los lugares que serán sede de los Juegos Mundiales a realizarse en los próximos días en la capital Valleca, Aucana. Comenzamos en un plan junto con los organizadores de los World Games para establecer rutas de conexión entre escenarios, sitios de hospedaje, sitios de entrenamiento y con base en ese esquema que organizamos con ellos, iniciamos con dos o tres cuadrillas a cubrir y a revisar que esas trayectorias y esas vías estuvieran en las condiciones ideales de presentación. Hemos invertido en ese tema cerca de unos 2.800 millones de pesos entre lo que es material, equipo, combustible, personal, logística en general. La dependencia anunció que ha superado la meta del año, logrando hasta la fecha intervenir 130.000 metros cuadrados, lo que significa un millón de metros cuadrados de vías recuperadas desde el año 2012. Seis cuadrillas trabajan en plan bacheo, cuatro dedicadas a recuperación de vías cercanas a los lugares donde se realizarán los Juegos Mundiales, otro acompañando los trabajos de Metro Cali y una que atiende emergencias. Así lo explicó Omar Cantillo, subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial. Si uno hace un recorrido imaginario o el que lo quiera hacer de manera real, coja desde el Inter y por ejemplo vaya hasta la unidad Jaime a Paricio, la ruta normal, la expedita, la que debe ser, está perfecta. Y así entre los diferentes hoteles de la ciudad, sitios de hospedaje con respecto a los sitios de entrenamiento o a los sitios de competencia. Inclusive alrededor de algunos escenarios, algunas vías que no son indispensables para el tema, ni eran prioridad a uno, en todo caso la cercanía del público nos iba a dar una mala imagen, por lo tanto las hicimos en todo caso. Hasta el próximo 19 de julio se realizarán reparcheos en los barrios El Poblado, La Flora, Avenida Simón Bolívar entre Carreras 100 y 66, barrios Antonio Nariño, Unión de Vivienda Popular, Floralia, entre otros. Para Telepacífico en la región, informó Lorena Roldán.